Mi nombre es María Soledad Hidalgo, yo soy ingeniero agrónomo y soy coordinadora del programa agroastronómico de la Fundación para la Innovación Agraria, quien es la Secretaría Técnica del Comité Agro Gastronómico de Chile. El Comité Agro Gastronómico de Chile es una instancia que lo que pretende es promocionar los productos agrícolas, producidos por las pequeñas y medianas productoras y productoras de nuestro país, a través de la gastronomía. Considerando que la gastronomía es un excelente promotor del culto agrícola y a través de la gastronomía y de la cocina chilena le logramos identificar el producto y con ese valor la manera de facilitar la comercialización de estos. Nosotros somos un comité que está formado por diversos servicios del Ministro de Agricultura principalmente y también de otros servicios. Nuestro comité lo forma el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en DAP, lo forma la Fundación para la Innovación Agraria, que son dos instituciones que fomentan, la primera INDAP fomenta la parte productiva y la Fundación para la Innovación fomenta la incorporación de la innovación en procesos productivos de pequeños productores fundamentalmente. De manera que yo los invito a poder conocer estas instituciones y poder ver de qué manera pueden ayudar a seguir promocionando sus productos, a poder incorporar innovación en los procesos, en mejorar los productos, en agregar valor a esto de manera de poder comercializarlos de mejor manera.